Ok. No, 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 no. Era una pregunta de cinco palabras. Sí, yo no quisiera por si acaso hablar con el señor. No seas hipócrita, por favor. Andrés, compórtase. Andrés. ¡Wow! Bueno, sabemos de que este video fue viral hace unos días. El conductor peruano Andrés despidió a un productor en medio del certamen Miss Perú y esto se volvió viral. Entonces, él fue a un programa de Telemundo a hablar sobre esta situación y pasaron muchas cosas. ¿Lizvia, estás lista para ver lo que se dijeron estos conductores? Sí, vamos a verlo. De colega a colega, vamos a ver. ¿Qué consideras tú? Primeramente vamos a ver el video original. ¿Qué fue lo que pasó para que se pasara? ¿Qué es tu mayor medio? ¿Medio? Así es. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? O la pregunta está mal hecha. A ver, producción. ¿Puede ser miedo? Sí, pero usted, venga, señor director. Es que yo, frente al país, yo no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando y dice el conductor, ¿sí o no? Ahí está, señor, por favor, ponche. Ponche, ahí está. Eso es lo que, ¿cuál crees tú que es el mayor medio? Y es miedo. Yo, como productor, me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así por así. Yo soy quien dio hoy la cara, las concursantes están al frente, te pido por favor. Si no, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa de Sábado con Andrés. Entonces, deja tu puesto a uno de los chicos, ¿sí? Gracias. Sí. Te recuerdo. Gracias. Disculpen. Acá las cabezas se cortan inmediatamente. Yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Entonces, en el programa hoy día lo invitaron. Estuve en una videoconferencia y vamos a ver lo que pasó. Se dio, así que se encuentra con nosotros desde Lima, Perú, el famoso y controversial presentador Andrés Hurtado. Andrés, muy buenos días. Bienvenido hoy día. Andrés, tengo muchísimas gracias. Buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, veo estas imágenes y de verdad que no tengo sentimientos encontrados. A ver, Andrés, ¿sabes qué? Tenemos una duda porque de repente vemos esas imágenes y nos ponemos a pensar que él ya había cometido muchos errores como para que llegara un punto en el que tú dijeras ya estoy hasta acá, arriba de él, de todo lo que pasa. ¿Tenías problemas con el productor antes? ¿Qué fue lo que sucedió? No, Penélope. Quizás el tema va a ser el pobrecito él y qué villano soy yo, ¿no? Pero tienen que ustedes darse cuenta de que este es un concurso, el Miss Perú, la pre y dos participantes, dos adolescentes van a ir a concursar para traer la corona al Perú. Entonces, yo lógicamente me tocó la parte conducir este evento importante en donde yo tengo que tener mucha, mucha delicadeza porque es la pre, son de los 13 años hasta los 18 años. Si yo tengo un error, me dejo entender, con estas jóvenes adolescentes que están preparándose para un concurso tan importante para poder traer la corona, ha habido ensayos generales. Yo lógicamente soy un conductor que tengo tres hijas. Esas chicas están esperanzadas y nerviosas por las preguntas que le haga. Por una pregunta, ¿se le puede caer la corona? Una pregunta mal hecha, ¿algún error? ¿Se le puede caer la corona? Había una niña. Andrés. Esta primera parte, él trata de decir lo importante que era para él el rol protagónico en este show, ¿no? Y obviamente que es muy importante y el equivocarse le hubiera costado la corona a alguna de ellas. Rapidito, ¿qué opinas? Sí, a mí se me hace que ya se está poniendo la chancla antes de espinarse, pero él ya está bien espinado porque ya la regó. Está bien el despido, pero en vivo que lo haya hecho así es lo que me parece grosero y poco profesional. Se le nota, se le nota la incomodidad. Vamos a ver la parte que comienza aquí porque ya comienza a tener ya conflictos con los presentadores del programa de Telemundo hoy día. Dentro del concurso, que cuando terminó el concurso pegó en llanto cuando no ganó la corona. Disculpa, queremos hablar de más cosas contigo. Yo sé que lo que estás contando es importante, pero mira, como presentador, como actor también, nosotros sabemos que damos la cara, pero también nos preparamos, ¿no? Leemos antes un libreto, antes de comenzar un show. Yo tengo que leer mi libreto porque sencillamente no sé qué voy a hacer con mi personaje. Aquí en este programa también tengo que leerlo, pues para como tú ves, no cometer errores delante del público. ¿Tú no lees tus libretos? ¡Guau! Lo que pasa es que me imagino, este, contestando tu pregunta, para que sepas, esto no es un libreto porque es una pregunta al azar. Yo no tenía un libreto. Las tarjetas, a ver, lo que tratas tú es de hacerme quedar mal. En este momento. Ya se nota que está incómodo, ¿no? Sí, pero puedes practicar las preguntas. Si nosotros hacemos videos a veces así, practicamos o nos ponemos a investigar o pensar de lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Más ellos que son una cadena grande televisiva, tienen que estar preparados. Pero me parece, pues, inesperado que él ya se siente bien. Hasta se le nota la cara súper roja del enojo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. No, 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 no. Era una pregunta de cinco palabras. Bueno, para que tú sepas, porque como tú nunca has sido conductor seguramente de UMIS, las preguntas no se ensayan antes, se sacan al azar las preguntas, solo para que usted lo sepa. Pero la estaba leyendo. No, la pregunta la saqué al azar. Todas las preguntas se sacan al azar. Entonces, esas preguntas ya estaban pauteadas, lógicamente, por la parte del evento. Usted lo está viendo. Ahora una pregunta. Oye, entonces ya vimos que Frederick se le fue con todo. Sí, él se me hace grosero. O sea, también siento que Frederick se le pasó un poquito la raya, pero obviamente sí, el tipo estaba como alterado, ¿no? Y obviamente Frederick quiso como que parar el carro, a mi parecer. Sí, pero no son formas tampoco, porque aparte que están en vivo. Ay, no. Vamos a ver qué pasa, porque esto sigue y se extiende. Preguntita, si la gente, el público te pide que tu productor, director, regrese, si harías que regrese a su trabajo o no. Yo te digo una cosa, te soy bien sincero, amo a mi productor. Lo quiero demasiado, son 10 años que estamos, ya vamos a cumplir en el aire. Lógicamente, yo tengo una reunión, lógicamente los directores nos han llamado para el día jueves, los ejecutivos del canal, que la reunión es mañana. Nos han citado a los dos, dicen que no debió haber sucedido esto. ¿Y por qué tenía sentimientos encontrados? Cuando comenzamos la entrevista dijiste, tienes sentimientos encontrados, te sientes arrepentido, le pedirías disculpas públicamente a él. Oye, notas que él está tratando como que arrinconarlo contra la pared y ponerle la presión, ¿no? Sí, y Frederic, está pasado un poquito. Están como que los dos tienen una pelea casada y vamos a ver qué pasa. Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas, yo soy una persona realmente con mucha humildad. Pero ¿por qué tendría que pedir disculpas a una persona que ha cometido un error? Si tú, si ahorita tu productor te hace cometer un error a tu persona, tú no le vas a decir nada a tu productor. No al aire, no al aire, yo hablo con él de otra manera y por detrás de cámara. Respetándolo públicamente. Una pregunta, y no quiero que te ofendas, ¿no crees que te dejaste ganar por el ego y por eso lo avergonzaste en pleno aire al señor? Llegó la chiquibombón, vamos a ver. Llegó la chiquibombón, encantado, un honor saludar. Un gusto, un placer. Un honor. Lo está pensando mucho, ¿eh? No tengo ego. Todos tenemos. Cuando yo digo que tengo los sentimientos encontrados por lo que pasó, fue no sabía en ese instante cuando la rey, una de las que iban a ser coronadas, me mira y en ese momento más bien yo me sentía avergonzado como diciendo, ¿qué hablas? No te entiendo. Entonces yo me sentía avergonzado y dije, ¿cómo salgo de esto? Porque a mí la culpa la tiene mi productor porque él no revisó este tema. A ver, Andrés, te voy a pedir un favor, vamos a tener que hacer una pausa rapidísima, no te vayas, pero ahorita seguimos platicando contigo. Ya regresamos aquí a hoy día. Escucha lo que le pide. Si yo no quisiera, por si acaso, hablar con el señor. El tipo pensó que habían entrado ya comerciales y no lo estaban escuchando y pidió que no lo dejen hablar con Frédéric. No me dejen hablar con el tipo eso. ¡Wow! Eso estuvo como que fuera de tiempo, ¿no? Sí, a mí, mira, si te soy sincera, ya sé que esto no es para hablar de los conductores de hoy día, pero se me hace que ahorita todos están fuera de foco con los chismes que se han venido inventando con estos conductores que están ahorita. Y a mí me, a veces me desesperan porque todos hablan al mismo tiempo. Si te das cuenta ahorita, no lo dejaban terminar al hombre. Yo sé que el tiempo también es muy... Pero es que yo siento que el tipo no puede, o sea, no pueden defender lo indefendible. Entonces, él está en una mala posición porque lo que hizo estaba mal y obviamente les toca aguantar vara. Vamos a ver lo que pasa en la segunda parte, ¿ok? ¡Ay, segunda parte! ¡Ay, ay, ay! Buenas, 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 buenas y seguimos con más de hoy día. Bienvenidos al Toque de Queda. Y les cuento que nosotros estamos platicando hasta Perú con Andrés Hurtado porque hace unos días hubo una gran controversia, pues él corrió, despidió a su productor en pleno programa. Así que, Andrés Hurtado, nos conectamos una vez más contigo. Ahí está. Yo te decía antes de que nos fuéramos ahorita comerciales que también muchas personas en las redes están diciendo que fue actuado, que en realidad nada de eso pasó. ¿Qué les dirías a esas personas, Andrés? Mira, a mí me interesa, yo siempre digo, no me interesa lo que el país ni el mundo piense de mí. Me interesa que piense Dios de mí. Tampoco me pueden achacar todo. Yo ya sabía que podía ser el malo de la película. Lamento mucho, lamento mucho las palabras de Chiquibú, a quien amo, a quien admiro, a quien adoro. Ella no lo sabe, no le importa, lógicamente, lo que yo pueda sentir por ella. Pero yo pensé que solamente era Frédéric, ¿ok? Yo pensé que la mala onda, pero no me gustaría que los conductores... Oye, antes de que lo dejemos hablar a don Andrés Hurtado, él pensaba que solamente tenía a Frédéric como anti-antagonista de la escena y ya él dice y se está dando cuenta que todos están contra él. Él nombró ya Chiquibú. Todos se juntamos contra él porque sí, es un poco cañón. Diablo, vamos a ver. Los conductores con el respeto que se merecen, me hagan un cargamontón cuando no saben la verdad. No es lo mismo yo poder defenderme desde aquí, mirándolo a los ojos, no es lo mismo. Andrés. Yo quisiera decirle a Chiquibú, con el respeto que te mereces, Chiquibú, preciosa, no fue, no es un abuso de poder, no es un abuso de autoridad, de ninguna manera. Eso no fue así. Tienes que ponerte, Chiquibú, en mi caso, conduciendo este programa. Andrés, Andrés, disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa. Mi, mi, o sea, nunca quise hacerte sentir mal, simplemente me sentí muy identificada con el tema porque como nueva en esta compañía y en este programa he cometido muchos errores y nunca me gustaría que me hicieran pasar una vergüenza en el aire. Los errores, los errores son de nosotros los seres humanos. Perdóname, me parece que con el respeto que te mereces, Chiquibú, me parece que te estás poniendo de parte de tu, de tu, de la realeza, de la eminencia. No, yo me estoy. Oye, antes de que termine, mira, yo creo que cuando él quiso decir, tú, Chiquibú, te estás poniendo de parte de, no lo quiso decir con las letras, pero quiso decir que estás poniendo de parte de tus jefes, de tus productores, porque estás defendiendo a la persona, al título que yo eché al aire. Entonces estás defendiendo algo que yo no lo hice, ¿no? Claro. Vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Me pongo de parte del ser humano. Me pongo de parte del ser humano porque los errores son de nosotros, los seres humanos, déjame decirte. Y quizás tú no sabes por lo que ese señor estaba pasando, que cometió ese error. Aparte, aparte de que te voy a decir algo, y discúlpame si te ofendes nuevamente, porque te estoy hablando desde el fondo de mi corazón. Aunque la pregunta fue tomada al azar, antes de tú hacerle la pregunta a la chica, debiste de leerla. Y me disculpas. Muy difícil la son. Claro. Vamos a ver qué responde. Soy lo peor. Soy lo peor. Estuve muy mal. Y creo que debes de pedirle disculpas públicas al señor. ¿Qué dices, Lisa? Ay, qué fuerte la chiquibombo. Me encanta. Por ser tan directa, pero tiene mucha razón, la verdad. Él la regó, la regó y tiene que pedir disculpas. La humildad, la humildad ante todo. Todos nos equivocamos, como dice ella. Y si es cierto, o sea, puedes cometer, hasta a veces uno comete errores enviando mensajes. Si te contara los mensajes que he enviado yo sin querer. Sí, me tocó hoy día. Vamos, sigamos. Vamos, vamos. Si tú crees en Dios, como mencionaste a Dios, tú dijiste que a ti no te importa lo que piense el país, lo que piense nadie. A mí no, Andrés. No se refiere a mí, Andrés. Tú dijiste, él dijo que a él no le importa lo que piense el país y lo que piense el mundo. A él le importa lo que piense a Dios. Y yo estoy 100% segura que a Dios no le agrada lo que tú le hiciste a ese señor. Qué fuerte. Y me disculpas nuevamente. No a mí, Andrés. Ella se refiere al productor. Sí, al productor, claro. Merece una disculpa pública. Andrés. Es una falta de respeto y una vergüenza. Tú estabas diciendo que nos pusiéramos en tu lugar y por esa parte sí te entiendo. Mira, ahora va a hablar Jackie Baracamonte. Ella ha sido conductora de ya en Miss Universo a nivel global, ¿no? Vamos a ver la perspectiva de ella y cómo lo toma este señor. Vamos a ver. Un evento como este, me ha tocado conducir, la fortuna de conducir un Miss Universo, varios ya. Entonces, obviamente nosotros como conductores somos seres humanos y nos podemos equivocar. Yo muchas veces la he regado. ¿Y qué hago yo? O sea, en lo personal yo me río cuando me equivoco. Me río de mis errores y continúo, ¿no? Es de sabios reconocer que nos equivocamos, Andrés. Y este es un momento que podrías, no sé, ofrecerle una disculpa a tu productor por ese momento. Pero por otro lado, te entiendo que te hayas puesto nervioso y no hayas sabido cómo reaccionar. Es parte de la vida y a todos nos ha pasado. Te agradezco mucho. Yo, por fin, una conductora un poco más parcial con mi persona. Ah, pero nosotros somos los peores. Oye, qué onda, ¿no? Que ahora sí hubo una conductora que se pone al lado mío y Chiqui Bombón del background sound se escucha. Entonces nosotros somos los peores, ¿no? Bien, bien. Wow, la verdad que esto, aparte de un debate, era un show. Era un show de agarrar popcorn, canguil y vérselo todo en el enfrentamiento. Sí. Vamos a ver. No, Andrés, mira, yo quiero para cerrar decirte algo. Nuestra intención al buscarte a llamarte hoy no era esto, hacerte quedar mal o era, ¿cómo se dice? Crucificarte ni mucho menos. Es una situación incómoda que pues todo el mundo está opinando de ello. Yo humildemente te quiero decir algo. Seguramente no obraste bien al comportarte así al aire con el productor. Lo pudiste haber llamado en algún momento de comerciales o terminando el programa y haberle dicho, oye, te equivocaste, cuidado con esto. Igual que ahorita en nuestra entrevista, me parece que no estuvo bien que dijeras, sigo la entrevista, pero que saquen a este señor, porque en la vida vamos a encontrar momentos donde nos vamos a sentir incómodos, donde nos van a hacer preguntas incómodas, que de repente no nos van a sentir bien, pero la forma no es de una vez castigar al otro. Quítemelo de ahí, su majestad, la realeza. No, querido Andrés, nosotros somos simplemente aquí un medio para que la gente se entere de lo que pasó. Tú tenías nuestros micrófonos, nuestras pantallas para tal vez rectificarte, decir por qué lo hiciste. Me parece lo correcto, como lo dice Chiqui, como lo ha dicho ahorita Jackie, disculparte con este ser humano que se equivocó. Y si tú dices que eres un hombre de Dios, pues los seres humanos nos equivocamos. Esa era la invitación nuestra, nada más, no te ofendas. Y bueno, sigues teniendo los micrófonos y las pantallas para que... Es que ya lo hiciste, es que ya lo hiciste. Yo te voy a decir algo con el respeto que te mereces. Cuando me has mencionado todo tu currículum... No soy yo, te está hablando Daniel Arenas, el que te está hablando es Daniel Arenas. Yo no te nombré ningún currículum, te dije que soy periodista, te dije que soy periodista con 15 años de experiencia y tú nombraste los años que tenías. Ahora te estás hablando con Daniel Arenas, que fue el que te hizo la primera pregunta, a quien te referías en el primer corte, sáquenme a ese señor de allí. Ahora sí, te escuchamos. La tiene casada y él se siente bien incómodo, míralo. ¿Sabes qué? Prefiero cortar esta... ¿Sabes? Hagamos algo, Andrés, hagamos algo. ¿Por qué no? Te damos mejor la oportunidad, si tú quieres y estás dispuesto, a que vengas aquí con nosotros al estudio. Dímelo, ¿qué tal sería? Velo en persona. No, les va a quitar la chamba a todos. Uy. Si viene a Telemundo. Mira lo que va a pasar ahora, no te lo esperabas esto, pero ahora se va en contra de Penélope. Ay, no. Vienes aquí al estudio, lo platicamos juntos, tú deseas hace rato. Ay, sí, es muy fácil. Ustedes todos ahí amontonados y yo hasta Perú. Para que no se sienta así, si tú tienes la intención, si tú realmente quieres, estás invitado para venir aquí y aquí platicamos. Y además, nos gustaría hablarlo en persona para que sea justo y para que me dé todo el cariño que me siente. Porque sabes que me duele que sabiendo tú, mi corazón, el cual tengo, no me puedas una mínima, un algo de defensas a mi persona. Eso también me duele. Pero por eso te lo estoy diciendo. Porque no sabes lo que es mi parte, no sabes lo que uno sintió. Yo lógicamente tengo 11 programas de televisión en España, en todos sitios. Yo ni siquiera he podido dar mi réplica. Durante tengo, son 27 titulares en el mundo. Andrés, pero te habla Frédéric, te habla Frédéric, pero tienes las puertas abiertas para venir aquí, Andrés. Andrés, nosotros somos un país donde creemos en la democracia. Y sería maravilloso que vinieras aquí y pudiéramos debatir esto contigo. Te habla Frédéric. Yo, el que cayó en la polémica contigo, me encantaría que estuvieras aquí a mi lado. Y lo conversemos y desarrollemos porque te quiero escuchar. Porque me dio mucha curiosidad. Sobre todo cuando me respondiste al principio que tenías sentimientos encontrados. Sí, 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 sí. Sí, señor Frédéric. No me voy a arrepentir. Yo le voy a explicar lo que ha pasado. Yo lo escucho. Cuando usted me mencionaba su Harvard, su realeza. No, no estoy en el Harvard. Cuando usted me mencionaba. Te escucho, te escucho, te escucho. Ya que está embarazada. Sí, te escucho. Dígale a su productor, más bien, si usted me puede dejar hablar. Dígale permiso. Déjeme hablar, no me encime. Te escuchamos. Yo lo que le quiero decir es que usted tocó fibra. Porque mientras que me decías todo eso, tu currículum, lógicamente, me aplastaste. Porque yo tengo quinto año de primaria. Me dejo entender. Yo soy de pobreza extrema real. Me aplastaste. Eso quería sentir, lo lograste. Lo hiciste. Victimizándose, ¿no? Así es la vida. Ahora. ¿Qué puedo hablar contigo si yo soy nadie? ¿Qué puedo hablar contigo? ¿Ah? ¿Va a llorar ahorita? La verdad, Andrés, ahorita tú lo decías. Claro que te conozco, claro que te quiero. Y por eso es que te vuelvo a repetir. Así como tú dices que nosotros tocamos fibras, tú también tocaste fibras. Tocaste fibras en nosotros aquí. Tocaste fibras en las redes sociales. Y te lo vuelvo a repetir. La única manera en la que podamos entendernos y podamos realmente hablar así directamente, como tú dijiste, viéndonos a los ojos, es aquí. Así que te invito de corazón, porque como bien lo dijiste, yo te conozco, para que podamos platicar bien de tu carrera, de lo que sucedió, cómo te sentiste, todo eso aquí en persona. De todas maneras. Andrés, ven. Ven. Y mira, la que se siente como incómoda también, Penelope, al final hizo como un gesto como que, ¿qué hago? ¿A quién le paso la bolita? Sí. Debe ser un momento muy incómodo, ¿no crees? Sí, que este señor sí tiene que pedir disculpas, pero no lo hizo. ¿Ya se acabó el video o sigue? Un poquito más. Vamos a ver. Tranquilo, que no te va a pasar. No, señor, la invitación está abierta. Andrés, te habla Frédéric. Realmente nos gustaría que estuvieras acá, que te sentaras con nosotros, que compartieras el día y que podamos debatir. Gracias. No seas hipócrita, por favor. Andrés. ¡Wow! ¡Wow! ¿Te lo esperabas? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Vale. Vamos a ver. ¡Tres, compórtate! ¡Andrés! ¡Andrés, no! Te mando, te mando todo, mi amor, y están tres. No, no, no. Yo te invito y te tengo una habitación en mi casa. Gracias por el respeto y por el cariño que me dijiste que me tienes. Me gustaría tenerte face to face, porque todavía siento muchas cosas encontradas en mi alma, que tengo que desahogarme contigo y te lo quiero decir face to face. Ahí está, pues ya quedó ahí la invitación. Te mando todo, mi amor, y ojalá podamos platicar en persona. Dios mío, Dios mío, está aquí no sabe el momento de quitarse de que comenzó a hablar. Hay alguien. Y bueno, otra controversia sin duda. ¡Wow! La verdad es de que nadie esperaba este enfrentamiento con estos polémicos conductores. Los dos son muy, son obviamente profesionales en sus países. Pero yo no sé tú, pero yo espero ese enfrentamiento vivo. Ojalá se venga para acá, para que se ponga más bueno frente a frente, pero ahí sí van a practicar el libreto. Eso sí, ahí sí va a ser un poco más estudiado. Sí. Te agradezco mucho por tu tiempo, Lissita. Cuídate mucho. Vamos a seguir comentando otros videos, ¿ok? Bye. Un besito, bye. Bye. Un besito, bye.